Por el pueblo y para el pueblo, no hay gobierno de los ricos contra los pueblos, que es lo que ocurre en casi todo el mundo. Pasamos antes. Es ilógico que nosotros estemos peñando por una medicina. ¡Pero hambre! Que rectifique a su política y esté más pendiente de lo que pasa en la calle. El pobre nos está poniendo de hambre. Precisamente lo que está haciendo padecer, hacer trabajo en nuestro pueblo, en el campo del abastecimiento, en la posición de una guerra económica y de un capitalismo. Difícilmente tú conseguirás un país en este mundo donde haya más democracia que Venezuela. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso. Muchos no pueden ver esto mismo en Venezuela, pero nosotros sí lo podemos mostrar. Miles de jóvenes venezolanos se lanzaron a las calles para protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro. La Guardia Nacional nos comenzó a despedir después de que finalizó la marcha. Lo que hicieron fue destruir el país, pues.